A continuación, mensaje del Director General de Hacienda de la Intendencia de Maldonado, Luis Eduardo Pereira. Vecinos del Departamento, es momento de pasar raya y proponernos objetivos para el año que comienza. Cuando asumimos la actual Administración, nos encontramos con una deuda estructural superior a 90 millones de dólares, situación que laudó el Tribunal de Cuentas de la República. Sin embargo, transcurrido apenas un año y medio de gestión, hemos pagado gran parte de la deuda pasada, apoyándonos en créditos y renovando lo necesario, en tanto resta aún por abonar de esos pasivos unos 15 millones de dólares, pero que al final del día el saldo nos da que hemos reducido el endeudamiento original en unos 20 millones de dólares. También deben saber que la Intendencia se encuentra totalmente al día con sus proveedores, tanto en los gastos de funcionamiento como en los consumos de servicios públicos y las inversiones. Podemos decir entonces que estamos poniendo la casa en orden. Como contribuyentes, deben saber del sistema que hemos instaurado para disponer los pagos, con una planificación estricta que nos permita planificar en un plan anual cómo se asignarán los recursos que ustedes ponen a nuestro cuidado. Del mismo modo, los proveedores saben de la existencia del dinero para enfrentar sus obligaciones, lo que nos permite mejores condiciones de contratación. Estamos pagando deuda, pero aún debemos parte de cosas importantes, como el centro de convenciones y el cambio de luminaria, los trabajos que continúan en la perimetral y el programa de vivienda social. De esos compromisos, prácticamente no habían ocurrido pagos por parte de la Intendencia, salvo para el centro de convenciones, donde el gobierno central, a través del canon del Conrad, destinó una suma que terminó significando menos de la cuarta parte del costo total. Para enfrentar estas contradiedades, entre otras cosas importantes, estamos llevando adelante un plan integral de eficiencia energética, que, por ejemplo, nos está permitiendo que las piscinas municipales de Aiguá y Cerro Pelado no usen combustible fósil para su calentamiento de agua durante los meses de verano. Su consumo es cero, ya que en noviembre a marzo esto es en base a energía solar. En cuanto a las inversiones, sabemos que el presupuesto enviado a la Junta y aprobado fue muy restrictivo en función de las dificultades financieras, pero pusimos en práctica un plan rector para sistemas de ahorro, recuperar activos y morosos, en tanto se incentivaba la construcción y la comercialización de inmuebles. Ahora es el momento de contemplar a los buenos pagadores de siempre, por lo que se ha dispuesto que expertos privados realicen la gestión de cobro, habilitando los mecanismos que la ley prevé para estos casos. Quede claro que la prioridad definida por el Intendente, en acuerdo con las Direcciones Generales, fue gestionar lo mejor posible aquellos servicios básicos e imprescindibles para la comunidad, lo que estamos logrando reduciendo gastos sin resentir y aún mejorando los servicios como está a la vista. En el 2017, el total de inversiones superará en un 25% de lo presupuestado originalmente. Esto sucederá no sólo gracias al modelo de gestión, sino también al compromiso de los funcionarios municipales de todo el Departamento, que han interpretado cabalmente un liderazgo que transmite valores, permitiéndonos capear tormentas inesperadas, estimular la eficiencia y llevar a la organización a la mayor optimización de sus servicios. También debemos reconocer públicamente a nuestros proveedores, que nos han permitido cancelar sus legítimos derechos sin multa ni recargo. Todo ello nos lleva a pensar que nos encontramos en un óptimo escenario para enfrentar el 2017 que comienza. Estamos bajando deuda a valores significativos. Por ejemplo, hemos pagado de la Agencia Nacional de Vivienda 35 millones de pesos, al Mevir, más de 45 y medio millones de pesos, por la Emperimetral, más de 300 millones de pesos, de Luminaria, más de 200 millones de pesos, por la Piscina del Cerro Pelado, más de 4 millones 600 mil pesos, de Cordón Cuneta y Pluviales en San Carlos, más de 35 millones de pesos, en la Avenida Córdoba, más de 14 millones de pesos, de Pavimentación y Reparación con Carpeta Asfáltica, más de 22 millones de pesos, de la Piscina de Piriápolis, más de 23 millones de pesos, de Pavimentación de Zona Este, Pan de Azúcar y Solís, más de 48 millones de pesos, a Egeocom, por la capacitación y el sistema contable de la Intendencia, más de 600 mil dólares, y finalmente, para el Centro de Convenciones, más de 12 millones 500 mil dólares. Todo ello sin perjuicio de mantenernos al día con los gastos de funcionamiento y costos de la Junta Departamental, que insumen mensualmente más de 11 millones de pesos. Pero no solo estamos cumpliendo con todo esto, sino que además estamos transitando la recuperación salarial de los municipales, con lo que estamos consolidando un futuro esperanzador, para hacer y cumplir también con la palabra empeñada. Al futuro no hay que esperarlo, hay que construirlo. Y eso se hace diariamente entre todos, también en la Intendencia de Maldonado. Reiteramos lo del principio, la casa está en orden. Vaya para ustedes un promisorio y muy feliz 2017. Este fue un mensaje del Director General de Hacienda de la Intendencia de Maldonado, Luis Eduardo Pereira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!